Volviendo a lo que es UNESCO y los trabajos que hizo, fíjense lo que propone para lo que es el grupo, cómo va ajustando esa mirada hacia ese bien común mundial. Y me presenta a esta educación como una empresa social colectiva. Y esto es lo que a mí me inspiró para pensarla con ese paralelismo, con la sustentabilidad. Y entonces es cuando el liderazgo también se tiene que replantear de esa manera. Bien, ahora es la parte donde empezamos a pensar todo. Les voy a pedir que hagan un ejercicio de pensar o imaginar la escuela de futuro. ¿Qué se imagina? ¿Cómo lo están viendo? ¿El plazo lo ponen ustedes? ¿Cinco años? ¿Diez años? ¿Quince años? ¿Veinte años? ¿Cien años? Pensando en la universidad y la reforma universitaria en este año que es tan movilizante, ¿no? En ese sentido. Bueno, les cuento qué me imaginé yo. Obviamente me imaginaba algo muy novedoso, por ejemplo, en cuanto a los contenidos y la metodología. Una forma muy especial en cuanto a los actores que estén estando. Y por ahí en entornos también totalmente novedosos. Ahora, no importa cómo, como lo imaginemos, siempre va a quedar esto. Esa frase que de alguna manera nos marca a todos, ¿no? Eso de tocar el futuro a través de la enseñanza. Esta frase que fue de Krista McCollett, ¿saben quién fue? No. La docente que falleció en esa enseñanza. Ah, sí, sí. Muchas gracias. Bueno. Ella fue la que supuestamente se la atribuyen a ella. Lo podríamos googlear porque hay alguna versión encontrada dentro de la historia y la novela. Pero claramente hoy tocar el futuro nos presenta un desafío porque el futuro es incierto. Entonces, tocarlo también se vuelve sumamente incierto. Y es acá en donde vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos plantean esa dificultad. Ray Clarkson ya en la década del 90 nos hablaba de esta dificultad que tienen las escuelas modernas. Yo elegí marcarles esas palabras. Pero el mensaje en sí no deja de ser absolutamente importante. Confrontar esa realidad que nos devuelve esa palabra de obsolescencia. Y acá sí, esta es la parte del ejercicio. ¿Están preparados? Bien. El alfabeto lo conocemos todos. Si yo les pidiera que dijeran el alfabeto con los ojos cerrados y de atrás hacia adelante, ¿podrían? Bueno, vamos a intentarlo. Por ahí no pueden todavía. Pero seguramente sí. ¿Empezamos? Uno, dos y tres. Z. Bien. Cuando le agregamos una dificultad neurológica... o desde la neurociencia, obviamente que se torna más difícil. Miren cuando las dificultades tienen que ver con la realidad. Ahora les voy a pedir que vayan pensando de ese alfabeto, pero con las redes sociales. ¿Cuántas se identifican? Amazon, Facebook, Internet... Wikipedia... Wikipedia... Twitter... ¡Muy bien! ¡Bing! ¡Bing! ¡Perfecto! ¡Chava, sí, jeje, chava! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ahí está descubriendo que hay una pequeña trampita ahí! ¡Uy! A ver si la descubrimos... A ver... Puede ser... Les voy a dar las respuestas. Fíjense que, para empezar, cuántas de esas redes conocemos nos va marcando en nuestras diferencias con respecto al mundo que se viene. Y estamos hablando de conocer, ni siquiera estamos hablando de usar, que también implica otra arista. Y lo que es más, hay otra característica ahí también, que es, aparte de conocerla y aparte de usarla, el cambio se da. ¿Cuántas de esas redes sociales ya no están vigentes? Ya son también obsoletas. Eso es el cambio. Bueno, eso es la preparación que tenemos que tratar de dar a nuestros alumnos. Esa es la escuela que tenemos que asignar para poder, de alguna manera, estar a la altura de esta realidad cambiante. ¿Sí? Bien. Vamos a usar las herramientas que tenemos. Vamos con una app. ¿Qué encontramos cuando nos acercamos a las diferentes escuelas? Una crisis. Quiero que me cuenten en esta imagen cuántas similitudes ven con el aula que se imagina en este momento. La de sus hijos, la de sus clases en la universidad, alguna clase en la que están ustedes, o mil clases. Muy pocas. ¿Pocas similitudes? Ah, quise decir, pocas diferencias. Pocas diferencias. No, pocas diferencias, pocas diferencias. Fíjense que esta es claramente una foto que ni siquiera es de acá, sino que es de Inglaterra, en los 50. Después encontré mi foto también por ahí, no tenía diferencia. La idea es ver cómo se transmite en esa imagen el paradigma homogeneizador. Mira las rayas verticales. Cómo se unificaba, cómo se seguía unificando a través de lo corporal, ese control del tiempo y del espacio. Ahora bien, hay tres cambios también. Porque en el interín, este siglo nos trae el cambio de los alumnos, de los contenidos que tenemos que enseñar y de las herramientas con las que los tenemos que enseñar. Y los contextos, en los entornos, siguen siendo muy parecidos. Esta es la foto del cambio de paradigma. Esta zona oscura que estamos transitando es donde se ve la luz al final del túnel. Y esto es muy lindo para presentarlo, pero en realidad el cambio de paradigma se siente así. Y no es solamente para nosotros, sino también para nuestros alumnos, que no están, que no conocieron otro tipo de escolarización. Y que esto se les presenta a ellos también como algo incierto, inseguro y que está cambiando. Y esto es lo que yo entiendo como una educación 3.0 y un liderazgo 3.0. Es un liderazgo que va a seguir esta evolución de la web en el sentido de tomar los principios informantes de la web y tratar de acomodar, acomodarse en el accionar a esos principios. Y acá es donde yo propongo que un acercamiento es desde la generacional y desde la sustentabilidad. Bien. Hasta acá. ¿Cómo venimos con el feedback? Bien. Bien. Perfecto. Les cuento qué es lo que dice la web y soy incapaz de entender, así que hasta acá llego. Esta es la parte en donde les comparto la información. Pero si ustedes me preguntan por cada característica, no sé si se las puedo definir. Sí las puedo googlear como haría mis alumnos para poder darme la respuesta. Y entonces estas son las características de la web 3.0. Esta idea de rapidez, de libertad en el contenido, si la revista encajaría dentro de esto, de la vinculación de datos. Pero por sobre todas las cosas, lo que tiene es estos conceptos. Evolución, rapidez, conectividad, libertad y facilidad. Y eso es lo que tenemos que copiar dentro de la escuela. Y acá viene mi definición de liderazgo generacional, ¿no? Ese estilo de gestión basado en ese pluralismo, en la tolerancia, en la aceptación de las diferencias. Estas diferencias que son generacionales y que tanto se marcan también en la escuela y que buscan promover el desarrollo de todos los actores, ¿no? En concordancia con esa identidad que los diferencia y los caracteriza. Y acá los voy a llevar también a ver esto, a visibilizar las diferencias generacionales en la escuela. Y a ser visible esto que cotidianamente se nos escapa. Y estoy con el concepto que les vengo a presentar. El concepto de generación. Fíjense que no es nuevo. Es del año pasado. Del siglo pasado. Del siglo pasado. Casi 100 años, ¿no? Una mirada positivista, estructuralista. Cuando Mangel hablaba de esos conceptos históricos, yo estaba introduciendo esta mirada que fue después recogida por otros autores. Pero saben que esto recién se dio a conocer en la década del 50 cuando se publicaron sus ensayos sobre la sociología del pensamiento. Sin embargo, él ya lo podía percibir y podía percibir la del vértigo del cambio hace casi 100 años. Y hablaba de esa mentalidad generacional, ¿no? Porque ¿qué es una generación? Es esta. Es el individuo colectivo. Ese conjunto de individuos que se sienten uno porque comparten miradas, comparten tiempo, comparten historia. Y sobre todo dan origen a esa personalidad colectiva. Es esa forma de ver la realidad. Si se los pongo de otra manera, esto es una generación y esto es una mentalidad generacional. Son los filtros con los que yo veo la realidad. Elemento de supervivencia también. Entonces, cada generación va a percibir la realidad de una manera diferente. ¿Por qué? Porque esa mentalidad colectiva se fue formando durante el proceso de socialización. A través de marcadores generacionales. Los marcadores generacionales son eventos que suceden en nuestros periodos formativos. Adolescencia, niñez padrías. Y que nos van a ir configurando como generación. ¿Sí? Como este ente colectivo. Y de la misma manera que Keyes explica que nosotros vamos aprendiendo conceptos por asimilación y por acumulación. Vamos generando nuestros propios filtros generacionales en la medida que esos eventos nos van impactando. Y entonces, una vez que esos eventos impactan y determinan de alguna manera nuestra personalidad, vamos desarrollando esa mentalidad generacional que a su vez va a determinar la personalidad generacional. La manera en que nos vamos a comportar y nos vamos a identificar o separar de los otros. Y está bueno este tema de las generaciones. Porque si ustedes lo piensan, es algo que compartimos a pesar de nuestras diferencias.